¿Cómo andamos aquí con eso, con el dispositivo de seguridad y qué pueden esperar en cuanto a eso los ciudadanos que asistan a dar el grito? Bueno, mire, nosotros este tema de la seguridad lo venimos manejando ya desde hace tiempo, para ser precisos, desde el día 12 de septiembre. Para nosotros es importantísimo salvaguardar la integridad y la seguridad de las personas que van a acudir al grito de independencia. Quiero comentarle que tenemos nosotros un importante despliegue de seguridad a lo largo y ancho del Estadio Benito Juárez y tenemos también algunos perímetros de seguridad con la finalidad de garantizar desde luego la seguridad de las personas que acudan a este evento. El día de ayer nosotros a las 12 del día fuimos convocados en la oficina del señor licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito con el propósito de verificar algunas situaciones relativas a la seguridad. Ahí estuvieron presentes algunas autoridades, tanto del ejército, de la policía federal, del gobierno del estado, así como personal del CISEN con el propósito de evaluar cuál era la seguridad. Es un tema que nosotros ya lo hemos trabajado mucho, nosotros ya tenemos una logística al respecto. Básicamente la persona que vino del CISEN fue con el propósito de verificar cuál era el código de seguridad que nosotros teníamos. Y bueno, nosotros estamos presos para brindar seguridad a los juarenses. Nosotros tenemos desplegados, como le comento, varios elementos de seguridad, al igual que tenemos personas de rescate, puestos de socorro, salidas de emergencia, etc. Con el propósito de que la gente salga, se divierta y con toda la confianza de que va a haber seguridad en este evento. Claro, claro. ¿Nos podría adelantar más o menos en cuántos elementos estarían participando? ¿Y la participación de las policías estatales, federales y del ejército? No tengo yo el número preciso de los elementos que están participando en este evento. La coordinación de seguridad la trae propiamente el Teniente Coronel Julián Leiza Ola Pérez, quien es el Secretario de Seguridad Pública Municipal. Lo que le puedo comentar es que, bueno, ayer vimos algunas cuestiones de la logística, qué es lo que se va a revisar, etc. Y, bueno, situaciones que por cuestión de seguridad no se pueden dar a conocer al público en general. Sin embargo, quiero comentarle que tenemos nosotros un importante número de agentes desplegados por parte de seguridad pública. El ejército mexicano también nos va a apoyar. Nos va a apoyar también la Policía Federal. Incluso también la propia Procuraduría General de la República nos va a apoyar en este asunto. Oiga, ya para invitar a la gente a que asista y también que tengan cuidado con los artefactos que llevan, ¿qué es lo que van a estar revisando y retirándoles? Bueno, mire, básicamente nosotros ya hemos publicado incluso algunos listados de lo que no se puede meter el día del evento. Básicamente son artículos punzocortantes, algún tipo de aerosoles. Nosotros les solicitamos a la ciudadanía que llegue con tiempo. Las puertas estarán abiertas alrededor de las 6 de la tarde. Se dará acceso a las personas 5 o 6 de la tarde que tomen sus providencias. Nosotros tenemos pensado que alrededor acudan unas 100 mil personas al grito de la independencia. Un volumen bastante considerable de gente. Además nosotros tenemos dispuestas ya aproximadamente 21 rutas de camiones desplegadas a lo largo y ancho de la ciudad. Con el propósito de que la gente no se tratara de los vehículos. Que sea mucho más cómodo el acceso al Estadio Olímpico Benito Juárez. Los eventos empezarán, como les comento, alrededor de las 6 de la tarde. Hay que tomar providencias. Va a haber comida ahí, venta de comida, etc. La razón por la cual si la gente no desea llevar alimentos, ahí se van a expender los mismos.